Sí, yo sé que sin ti mi mundo acabó Pero no puedo seguir con este dolor que me da tu amor Sí, yo sé que sabré que no habrá por él Sin cuidar poquito de ti, que todo entregué y todo perdí Porque tú por mí no sientes nada, lo dices en cada mirada No vivo en tus sueños, que no soy mi dueño Entregué todas mis fantasías, los brazos de los que dormía No fue suficiente de hacer el que despegue El día voy a decir No pienso morirme sin ti